Pobladores, ciudadanos de Cotoca, gente de bien, avisa a personal del DASI sobre la existencia de ciudadanos extranjeros que estuviesen circulando e ingresando a una propiedad de forma irregular y que estuviesen portando inclusive armas de fuego. Es así de que al momento de hacer la verificación de la denuncia realizada por pobladores vecinos del lugar, al momento de que el personal del DASI ingresa a dicha propiedad, lastimosamente es recibida con disparos de proyectiles de armas de fuego. Aspecto que es contestado por el personal policial de donde y la dirección que venían los disparos. Al momento de la intervención policial, dos de quienes se encontraban en el interior y realizan los disparos, se dan a la fuga, se internan en el monte, impidiendo la persecución de la policía, pero en el interior del domicilio quedan dos personas de nacionalidad brasilera, un varón y una mujer, que posteriormente fueron aprendidos y en este momento se encuentran a disposición del Ministerio Público. Estamos nosotros estableciendo las razones, los móviles, por qué estas personas portaban armas de fuego y obviamente corroborando la denuncia que habíamos tenido por parte de particulares sobre la irregular presencia de estos ciudadanos en dicha propiedad.